¿Cómo has podido, Barry? ¿Cómo has podido? Amiguitos, es mi manera de mostrarte mi aprecio. O sea, yo solo reparto mi ilustre amor por el mundo. Un momento, chicos. ¿Qué está pasando? Pues que se ha agarchado a mi madre. Hombre, que no todo es malo. Ahora puedes llamarme papá. Pero serás cabrón. Garmy, Garmy, a ver. Venía en el contrato del Dream Team. Todo aquel que trabaja con Barry se expone a ello. ¿No lo viste? Pero, ¿qué contrato? ¿Que sí? ¿No lo has leído? A mí esto me da igual. Esto se necesita de justicia aquí. Y yo pienso recuperar el honor de mi madre, como sea. Si era ella la que quería, te estoy diciendo. Mira, que te calles. Te voy a coger en leyendas con el equipo de Jackie y te voy a reventar la cara. Garmy, tío, pero es que somos un equipo. No podemos enfrentarnos de esta manera. Mira, tú no te metas en esto, calvorotas. Que nunca me ha caído bien, ya lo he dicho. Ya me he quedado a gusto. Y deja de jugar a Gampla ese de mierda. Además, que siempre he pensado que nunca has sido... Que tú no eres un pirata, de verdad. ¿Cómo te atre... Se lo voy a decir a Cata, voy a entrar en su equipo, te vamos a partir la cara. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Tenemos una cosa muy, muy importante que anunciaros. Algo que significa mucho para nosotros. Dime, Jackie, ¿qué tal? Cata, tío. ¿Cómo estás? Cuéntame. Escúchame. Se me ha ocurrido que tenemos que hacer algo gordo, ¿vale? Que se recuerde para siempre. Espera, espera. Tengo un plan. Ven y prepárate porque el 17 de septiembre el evento más grande de youtubers de League of Legends te estará esperando en Kinépolis, ciudad de la imagen, Madrid. ¡Hola a todo el mundo! Soy Lázaro y traigo grandes noticias. Parece que he sido seleccionado para participar en el nuevo evento de Leyendas Tour, una vez más en el equipo de Catacroker. Si no me equivoco, estamos invictos aún en las dos ediciones que se han realizado. Hemos ganado, porque somos los putos amos, básicamente. Aún no se conocen todos los participantes, pero está claro que no podían hacer el evento sin el Dream Team. Así que Barry me acompañará en el equipo de Catacroker. Y alzaremos victoriosos la copa ante los perdedores del equipo de Jackie. ¿Dónde estará Garmy, nuestro camarada? Que por cierto, Garmy, si estás viendo este vídeo, no habrá piedad. El que pierda paga las cervezas. Como novedad deciros que esta vez el evento será presencial. Se llevará a cabo en Madrid, en la ciudad de la imagen de Kinépolis. Si no me equivoco, será el 17 de septiembre de 2017 a las 11 horas. Y parece ser que se trata de la sala de cine más grande de toda Europa. Habrá una sala gigante para mil personas. Creo una pantalla enorme donde podrá verse el show y las partidas. Os voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo donde podréis comprar las entradas. Hay tres tipos de entradas. Una de ellas son las VIP, que por lo visto queda solo una. Los VIP tendrán acceso al backstage para hacer un meet and greet con nosotros. Y además una localización especial dentro de la sala para poder ver mejor y más cómodo todo el espectáculo. El resto de entradas son las generales y las preferentes. Que la única diferencia es que creo que están delante. Así que podrán disfrutar del espectáculo desde más cerca. Además, y gracias a Rift Analyst, el quinto jugador de cada equipo. Vamos, dos jugadores en total. Serán elegidos de entre vosotros. Hay un concurso abierto donde podéis mandar un vídeo para participar. Tiene que ser un vídeo explicando por qué deberíais ser elegidos, qué cualidades tenéis y con un gameplay de fondo para que puedan elegir. El vídeo tenéis que subirlo a YouTube y enviarlo a través del formulario de la web que se encuentra en la sección de concursos. Entonces la organización elegirá a 10 finalistas del concurso, que ya para empezar ganarán una suscripción de un mes a Rift Analyst y harán un stream, un 5 contra 5 que verán Kata y Jackie y donde podrán elegir a su candidato, a su quinto jugador, para cada uno de sus equipos. Para todos los que participéis, que ganen los dos mejores y de esos dos mejores que el mejor esté en mi equipo. ¿Qué más puedo deciros? Pues que la semana que viene imagino que anunciarán a un nuevo participante, que supongo que irá en el equipo de Jackie. Vamos, eso es lo que tendría más sentido. Y bueno, aparte de eso os dejaré varios links en la descripción, además del de la venta de entradas, os pondré el link para que participéis en el concurso y varios enlaces a las redes sociales de Leyendas, ¿vale? Junto con la página web del Leyendas Tour. Bueno, nada más, espero veros a muchos de vosotros allí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ahora dejaré unas tomas falsas de la tontería que hemos grabado al inicio Barry Garmy y yo. Así que nada, ya sabéis, dejar like, echar un vistazo a los links de la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Qué me da la risa? ¡Como te has pedido a comer en el hotel! ¿Cómo has podido, Barry? ¿Cómo has podido? Miñito, pero si esa es mi forma de mostrarte mi apecio. Solo reparto mi lustre amor por el mundo. Un momento, chicos, ¿qué está pasando? Porque Barry se ha formado muy mal. Así no se puede, tío. Ay, a ver. Dale otra vez, a ver. Tiene que salir así. ¿Cómo has podido? Yo creo que no vale. Somos artistas y esto ya no sale así. Es que de aquí a la tele hay un paso.